¿Me quieres? Te quiero, por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños yo me quiero y también te amo Y tú me quieres Te quiero, aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos yo te quiero y también te extraño Es tan hermoso saber que en ti piensa otro ser Y el fin de este siglo Tú y yo somos alguien que quiere y siente cariño sincero Vale la pena nacer Por el hecho de ser Tú y yo más que amigos Tú cuentas conmigo Yo cuento contigo En cualquier instante Y en cualquier terreno ¡Olé, Carlos! ¡Ese aplausato para don Carlos Rivera! ¡Y Natalia Jiménez, mira si te quiero! ¡Ay, qué rico que me lo digas aunque sea mentira! ¡Ay, qué rico que me lo digas! ¿Me quieres? Te quiero Porque eres bueno Porque eres bueno conmigo Pongo el amor de testigo Que te quiero y también te amo Tú Me quieres Si Te amo Confirmo a diario lo mismo Estoy a tu mismo ritmo Soy Tu amigo y también Tu hermano Este cariño nació El día en que Dios Crucé los caminos Y puso tus ojos Tus manos Tu canto Y tu verso En mi sino Tal vez No me la pena nacer Por el hecho de ser Tú y yo más que amigos Cosas de la vida Cosas de la vida Cosas de la suerte Y esas cosas bellas Que tiene el destino Solo tú y yo más que me lo digas Solo tú y yo más que me lo digas Solo tú y yo conocemos la historia Porque tú y yo la escribimos Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa Porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria Solo tú y yo aceptamos el viaje desde que nos conocimos Que venga el mundo a juzgar al que ama a quien necesitaba Al que no tiene remedio de ser lo que nos esperaba Respira lento, regresa el tiempo Que yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuánto te quise, cuánto te quiero, cuánto te quiero Y quién se queda lo que construimos Y lo que nos destruimos Que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado Que venga y quite el calor de los besos que daba en mis labios Que desdibujen tus sábanas blancas los días y noches Y después vaya a comprarse una vida Y que lo nuestro se quede nuestro Que yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuánto te quise, cuánto te quiero, cuánto te quiero Y que lo nuestro se quede nuestro Que yo de amarte, cuánto te quiero, cuánto te quiero, cuánto te quiero Cuánto te quiero, cuánto te quiero Ay, ese Carlito Miren nada más, qué guapo vino Ay, me quieres Te quiero, te quiero, por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños Yo me quiero, yo me quiero, yo me quiero y también te amo Y tú Me quieres, me quieres, me quieres Te quiero, aunque muy poco nos vemos Desde que nos vemos, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero y también te extraño Es tan hermoso saber Tú y yo Y tú y yo y también teких listo Yo te quiero, yo te quiero y también te amo, yo te amo, tú te amo y 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 te amo o si te amo y te amo o si te amo y te amo y te amo y teроде da. Tú cuentas conmigo, yo cuento contigo En cualquier instante y en cualquier interrero ¡Olé, Carlos! ¡Ese aplausado para don Carlos Rivera! ¡Y Natalia Jiménez, mira si te quiero! ¡Ay, qué rico que me lo digas, aunque sea mentira! ¡Ay, qué rico que me lo digas! Pongo el amor de testigo que te quiero y también te amo Tú me quieres Sí, te amo, confirmo a diario lo mismo Estoy a tu mismo ritmo, soy tu amigo y también tu hermano Este cariño nació el día en que Dios cruzó los caminos Y puso tus ojos, tus manos, tu canto y tu verso en mi sino Vale, vale la pena nacer, por el hecho de ser Tú y yo más que amigos Cosas, cosas de la vida, cosas de la suerte Y esas cosas bellas Que tiene el destino Que tiene el destino Que tiene el destino Solo tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo le escribimos Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa Porque aún existe la gente Y no permitas que odia a quien toca la gloria Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa Respira lento, regresa el tiempo, que yo de amarte no me arrepiento. Lo que vivimos fue tan sincero, cuánto te quise, cuánto te quiero, cuánto te quiero. ¿Y quién se queda lo que construimos y lo que nos destruimos? Que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado, que venga y quite el calor de los besos que daban mis labios. Que desdibujen tus sábanas blancas los días y noches, y después vaya a comprarse una vida. Y que lo nuestro se quede nuestro, que yo de amarte no me arrepiento. Lo que vivimos fue tan sincero, cuánto te quise, cuánto te quiero, cuánto te quiero. Y que lo nuestro se quede nuestro. Que yo de amarte no me arrepiento, lo que vivimos fue tan sincero. Cuánto te quise, cuánto te quiero, cuánto te quiero. Cuánto te quiero. Cuánto te quiero. Cuánto te quiero. Me quieres. Me quieres. Te quiero. Por ti yo siento un cariño. Desde que éramos niños, yo te quiero. Desde que éramos niños, yo te quiero y también te amo. Y tú. 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 Me quieres. Tú. Aunque muy poco. Aunque muy poco nos vemos. Desde que nos conocemos. Yo. Te quiero y también te extraño. Tú. 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 Tú y yo somos alguien que quiere y siente cariño sincero. Tú. 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 Por el hecho de ser. Tú. 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 Te quiero, porque eres bueno conmigo Pongo el amor de testigo que te quiero y también te amo Tú, me quieres, sí, te amo Confirmo a diario lo mismo Estoy a tu mismo ritmo, soy tu amigo y también Tu hermano Este cariño nació el día en que Dios cruzó los caminos Y puso en tus ojos tus manos tu canto y tu beso en mi sino Vale la pena nacer por el hecho de ser Tú y yo más que amigos Cosas de la vida, cosas de la suerte Y esas cosas bellas que tiene el destino Solo tú y yo conocemos la historia Porque tú y yo la escribimos No permitas que nadie te venga a decir otra cosa Porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria Solo tú y yo aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que venga el mundo a juzgar al que ama a quien necesitaba Al que no tiene remedio de ser lo que no se esperaba Respira lento Regresa el tiempo Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Fue tan sincero Cuánto te quise Cuánto te quiero Cuánto te quiero Y quién se queda lo que construimos Y lo que nos destruimos Que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado Que venga y quite el calor de los besos que daba en mis labios Que desdibujen tus sábanas blancas los días y noches Y después vaya a comprarse una vida Y que lo nuestro Se quede nuestro Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Fue tan sincero Cuánto te quise Cuánto te quiero Cuánto te quiero Y que lo nuestro Se quede nuestro Que yo de amarte Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Fue tan sincero Cuánto te quise Cuánto te quise Cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero Miren nada más Qué guapo vino Me quieres Te quiero Por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños Yo me quiero y también te amo Y tú Me quieres Te quiero Aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos Yo te quiero y también te extraño Es tan hermoso saber Que en ti piense otro ser Y el fin de este siglo Tú y yo somos alguien Que quieren y sienten cariño sincero Mañana te va a nacer Por el hecho de ser Tú y yo más que amigos Tú cuentas conmigo Yo cuento contigo En cualquier instante Y en cualquier terreno ¡Olé, Carlos! Ese aplausato para don Carlos Rivera Y Natalia Jiménez Mira si te quiero ¡Ay, qué rico que me lo digas Aunque sea mentira! ¡Ay, qué rico que me lo digas! Me quieres Te quiero Porque eres bueno Porque eres bueno conmigo Pongo el amor de testigo Que te quiero y también te amo Tú Me quieres Sí Te amo Confirmo a diario lo mismo Estoy a tu mismo ritmo Soy tu amigo y también tu hermano Este cariño nació El día en que Dios Cruzó los caminos Y puso tus ojos Tus manos Tu canto Y tu verso En mi sino Para la pena nacer Por el hecho de ser Tú y yo Más que amigos Cosas de la vida Cosas de la suerte Y esas cosas bellas Que tiene el destino Solo tú y yo y yo conocemos la historia porque tú y yo le escribimos y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria. Solo tú y yo aceptamos el viaje desde que nos conocimos, que venga el mundo a juzgar al que ama a quien necesitaba, al que no tiene remedio de ser lo que nos esperaba. Respira lento, regresa el tiempo, que yo de amarte no me arrepiento. Lo que vivimos fue tan sincero, cuánto te quise, cuánto te quiero, cuánto te quiero. Y quién se queda lo que construimos y lo que nos destruimos, que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado. Que venga y quite el calor de los besos que daba en mis labios. Que desdibujen tus sábanas blancas los días y noches. Y después vaya a comprarse una vida y que lo nuestro se quede nuestro, que yo de amarte no me arrepiento. Lo que vivimos fue tan sincero, cuánto te quise, cuánto te quiero, cuánto te quiero. Y que lo nuestro se quede nuestro. Y que lo nuestro se quise, cuánto te quise, cuánto te quiero, cuánto te quiero. Cuánto te quiero, cuánto te quiero.